Hola a todos, en el video de hoy les voy a enseñar a ajustar todos los sonidos de una canción con la herramienta de Music Remixer de DaVinci Resolve Music Remixer o mezclador de música que sería su traducción al español es una herramienta de inteligencia artificial que nos ofrece DaVinci Resolve para poder extraer, silenciar o controlar los ajustes de volumen de sonidos específicos de una mezcla completa como pudiera ser una canción Music Remixer es una herramienta que nos da la libertad creativa de poder crear una nueva mezcla que se adapte más al proyecto con el que estemos trabajando así que vamos a Resolve para ver un ejemplo de eso una vez estando dentro de Resolve vamos a traer a la línea de tiempo la canción con la que vamos a estar trabajando en este caso yo voy a utilizar estas dos que bajé de la plataforma de Epidemic Sound y una vez la tengamos en la línea de tiempo vamos a venir al panel de inspector y vamos a activar la herramienta de Music Remixer vamos a abrir esta parte de acá para que podamos visualizar mejor la herramienta y fíjense que se nos van a habilitar diferentes parámetros para que podamos ajustar el nivel de volumen de los distintos tipos de sonidos que nos ofrecen que en este caso es la voz, las baterías, el bajo, otros y la guitarra de la canción o para que podamos mutearlo por completo entonces en este caso vamos a reproducir esta canción para que la podamos escuchar con el fin de sacarle el máximo provecho a la herramienta trataré de elegir una canción que tuviera diversos instrumentos o que por lo menos incluyera los que nos ofrece la herramienta de Music Remixer que en este caso son las voces, baterías, bajos, guitarras, etc. entonces a continuación vamos a ver cómo responde la herramienta al momento de mutear alguno de esos sonidos mientras que la canción se reproduce vamos a reproducir la canción Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora, si se fijan aquí en la parte superior derecha, tengo un botón adicional que dice personalizado. Si yo hago clic encima de ese botón, se va a abrir esta ventana que me ofrece los mismos ajustes que ya tengo acá en el panel de inspector. De hecho, si los modifico acá, fíjense cómo automáticamente se modifican acá. Ahora, ¿qué sentido tiene que nos ofrezca los mismos ajustes? Bueno, al principio les comentaba que esta herramienta la podemos utilizar para crear una nueva mezcla que se adapte más al proyecto en el que estemos trabajando. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para eso vamos a traer, vamos a resetear primero esto, lo vamos a dejar como estaba y vamos a traer a la línea de tiempo la segunda canción que tenemos que no hemos escuchado todavía. La vamos a poner acá, vamos a mutear esta, a esta le bajamos un poco el volumen para que no esté tan alto y vamos a escucharla. Vamos a escuchar la parte más adelante. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a activar la herramienta de Music Remixer también para este clip de audio. Y una vez activo, vamos a seleccionar la canción número 1 y le vamos a dar al botón de personalizado. Lo vamos a poner por acá. Vamos a seleccionar la canción número 2 y vamos a abrir la misma ventana y la vamos a poner por acá. Entonces, por así decirlo, básicamente ya tengo un mezclador para cada una de las canciones. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? En la canción número 2, voy a mutear todo. Y vamos a escuchar la canción número 1, tal cual, como viene. Vamos a quitarle la batería a esa canción. Y vamos a ponerle la batería de la segunda canción. Entonces, vamos a activar para eso la batería de esta canción. Y vamos a ver dónde empieza. Está fuera de tiempo, entonces vamos a tratar de ajustarlo lo más que podamos. Vamos a acercarnos aquí un poco, vamos a recortar esta canción. Y podemos traer que la batería comience justamente cuando comience esta parte del verso. Y escuchamos. Fíjense que ahora estoy escuchando una canción, pero sustituí la batería que traía de forma original y puse la batería de otra canción. Vamos a escuchar cómo sería la original. Muteamos y habilitamos la otra batería. Ahora vamos a quitar algunos otros instrumentos para hacer una versión más personalizada. Quizás podamos quitar este sonido de acá y vamos a escuchar. Y como pueden ver, de esta forma pudiéramos crear una nueva versión de la canción. Que se adapte más a nuestro proyecto, a nuestro gusto, a nuestro estilo. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que no todos los instrumentos son sustituibles porque las canciones que vamos a encontrar en plataformas como Epidemic Sound o Envato no fueron grabadas en la misma tonalidad y no tienen la misma progresión de acordes. Hasta aquí el video de hoy, si quieres aprender más sobre edición de audio en DaVinci Resolve, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que de esta forma puedas estar enterado cuando suba un nuevo video al canal. Y si quieres aprender DaVinci Resolve desde cero, en la descripción de este video te voy a dejar un enlace a mi curso de más de 11 horas de contenido, distribuidas en 8 módulos y 50 clases, en donde no solamente te voy a enseñar una que otra herramienta, sino todas las herramientas necesarias para que puedas llevar a cabo un proyecto completo de edición de video en DaVinci Resolve sin necesidad de utilizar un software adicional. Para que de una vez por todas le pongas fin a ese flujo de trabajo tedioso y complicado en donde tienes que llevar tu proyecto de una aplicación a otra para hacer diferentes cosas. Y es por eso que he decidido regalarte las primeras 7 clases de mi curso para que puedas ir familiarizándote con la interfaz de cada una de las ventanas de DaVinci Resolve. Nos vemos dentro del curso o en un próximo video. Chao, chao. Chao.